Este domingo 13 de febrero en Babacubar Celebramos el día de los enamorados Y el cumpleaños de Carlos Manuel Y lo celebraremos con la música de El Bacanchol Y también los mellos Playbol El gran debut de Teddy 23 Y recuerda, este domingo 13 tienes una cita en Babacubar Celebrando el cumpleaños de Carlos Manuel Entrada totalmente gratis Desde las 8 se enciende el ambiente Estamos ubicados en la autopista Joaquín Balaguer Frente a Junior Gas, detrás de la onza No te lo puedes perder Si tú no me mantienes